Vamos a escuchar al canciller. El señor Tarek del Moya, ministro de Petróleo y de Recursos Militares de Egipto, presidente del Reconómico Militario, felicitaciones también por su presidencia. Excelentísimo doctor Amel, secretario general del Foro de Países Exportadores de Gas, quien ha sido recientemente designado y abrochado para felicitarlo en esta designación y desearle los éxitos. Eso es yo. Hoy estamos reunidos aquí para celebrar con entusiasmo la firma de los jefes de Estado y el proyecto de la declaración de dos documentos que nos permitirá marcar el rumbo a seguir para que, mediante el uso soberano del gas natural, podamos construir un futuro prometedor para nuestros colegas. Estamos seguros que el gas natural asegura o garantiza una transición más limpia y es también la confianza para el desarrollo de nuestros pueblos en el mediano y largo plazo. Recordando, además, que el gas natural fue un rol clave en la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible de los poderes. Si bien la pandemia del coronavirus 19 provocó un descenso del consumo mundial, la demanda de gas en el año 2021 se recuperó progresivamente y en el 2021 se prevé que la misma sea de un incremento mundial. Impulsada por la necesidad de una transición energética sostenible, representa un gran desafío al uso de gas natural como combustible de elección, dada su abundancia, su asequibilidad y su congelidad. El foro está llamado a ser esa plataforma mundial capaz de dar una interacción entre los países indianos, iniciando un diálogo orientado a una mayor cooperación internacional en la industria del gas. Es necesario mantener la voluntad política para tomar decisiones que deriven de un mejor manejo del mercado gas y frío y así lograr una justa valorización de nuestros recursos que permitan para toda la sostenibilidad de las inversiones y las mejores tecnologías necesarias para fortalecer toda la cadena del motor y el gas natural. Debemos mejorar las tecnologías necesarias y desarrollar aquella destinada captura y almacenamiento de carbón. Esto constituye un elemento clave para habilitar el avance del hidrógeno en la industria energética y particularmente el uso de hidrógeno azul cuya base de producción es el gas natural. En Venezuela hemos tenido que enfrentar medidas coercitivas unilaterales a nuestra principal industria petrolera y gasilio, ocasionando con ello la disminución de nuestra producción y afectando el consumo de energía a nuestro pueblo. Sin embargo, con trabajo, decisión, dedicación y esfuerzo de el brazo del presidente Nicolás Maduro Moro, hemos logrado poco a poco revertir y contrarrestar los efectos de esta acción. Por otro lado, Venezuela es familiar con la complementariedad entre diferentes fuentes de vida como un factor estratégico, tanto para sufrir la demanda de energía global como para fortalecer la dinámica económica de los provincias productores. Suscribimos la propuesta de una mayor interacción para incrementar el diálogo y la cooperación entre los miembros de este fondo. De terceros países y aquellos organismos internacionales vinculados al sector benedicto. Venezuela tiene la plena seguridad de que trabajando de la mano y comprometido todos los grados tiernos de fondo, superaremos los grandes desafíos del mercado gasífero en la actualidad. Y finalmente, reiteramos nuestra mayor disposición a fortalecer esta importante y valiosa organización mundial. Muchas gracias. Gracias. La participación del canciller Félix Plasencia. Conjuntamente con el petróleo, que ya tiene siglos, por supuesto, en el proceso de exportación. Y donde se vinculan ahora mismo las nuevas realidades económicas, la diversificación económica de Venezuela, teniendo siempre los hidrocarburos, un pilar fundamental, pero no el único como fue en el pasado.